¡Hola hermanito! ¡Buenos días hermanito! ¡Buenos días! Pasé primero de primaria, pero no me gustaba la escuela. Primera, tenías que levantarte muy temprano y yo soy un poco flojo. En segunda, los profesores eran demasiado regañones y no nos enseñaban bien las cosas. ¿De acuerdo a dos? ¡Buenos días! ¿Empezamos con mate? Sí, sí. 10 gráficas circulares de barras y lineales. Primera razón, el sistema educativo no funciona. Es la misma razón por la que los profesores mandan tarea. Mandan demasiada tarea porque no pueden enseñártelo bien en la escuela. Cuando estudias en casa, puedes tomarte todo el tiempo que necesites para aprender lo que necesites y lo que quieres aprender. Puedes no levantarte tan temprano y al mismo tiempo aprender lo mismo. Arráncate, Alexito, acá arriba. Actividad. Actividad para resolver problemas. Estás horas en una escuela tradicional aprendiendo una sola cosa que ni siquiera aprendes bien. Aquí estás menos tiempo y si tienes alguna duda o alguna pregunta puedes estar allí y allí y puedes hacer esa pregunta y hacer más cosas. Si tenemos algo programado como ir a un museo o algún taller, vamos a ese museo o algún taller. Por ejemplo, nuestra clase de natación que vamos cuatro días a la semana o también vamos a los Boy Scouts los sábados. Pero siempre un lema que tenemos mi familia y yo es que no podemos dormirnos en la cama sin haber aprendido algo nuevo en el día. La escuela es como todo lo opuesto a lo que tenemos aquí. Aquí estamos en casa, aprendemos al mismo tiempo que lo disfrutamos. La escuela es como... ¡Mátenme! Bueno, en primer lugar, desde que estemos en la escuela nuestra vida social cambió mucho. Siento que tenemos más amigos ahora de los que hubiéramos tenido si nos hubiéramos quedado en la escuela. Pues mis amigos... Yo diría que son mis amigos porque les gustan cosas, las mismas cosas a las que a nosotros nos gustan. Pues con mi mamá... Si tengo una duda le pregunto. Y ella me ayuda y nos hace estudiar eso hasta que lo aprendemos. Y los datos son partes. Todo lo que nosotros vayamos a poner como datos son partes. No, yo no creo que nuestra mamá nos enseñe. Yo creo que los tres aprendemos juntos. Es como... Como si ella nos enseñara al mismo tiempo que nosotros lo enseñamos. La vida es increíble. La vida me ha dado un montón de cosas. Por estas cosas, no serían tan increíbles si no tuviera a mi hermano. Quiero que lo que más me gusta de la vida es tenerlo a él. No, no, no. No, no.